Música Música ¿Qué? Que nos vamos de tío Mateo, ¿no? Bueno, de tío Mateo y de todo lo que se le puede acompañar y por eso nos vamos, no sé tanto siete, me dijeron, Ana y los siete, pero no, no eran ni los siete, ni los siete magníficos, ni los siete, jinetes del apocalipsis, nada por esto, siete del siete, Ana. Siete del siete, la caseta siete del siete, llevamos ya alrededor de diez años, creo que esta es nuestra décima feria y aquí estamos, como veis, el ambiente maravilloso, la gastronomía estupenda, somos una asociación cultural, aparte de llevamos el coro de villancico de la abuela Ana y nos hemos decidido, nos decidimos a montar en la feria también nuestra caseta. José, y eso, buenos grupos, ¿eh?, que se forma en esta caseta. La verdad que sí, que tenemos buena clientela, gente fiel todos los años, ponen su comida todos los años y de todo lo mismo, de la gente fiel, gracias a la calidad y el servicio que damos. Bueno, ahora lo iremos viendo de cerca, pero explicarme un poquito estas viandas, que a estas horas es muy malo ponerlo por delante. Bueno, pues aquí tenemos la gastronomía nuestra andaluza, como veis la cola de toro, también con el tema de Pamplona, tenemos la chistorra de Navarra, el revuelto del siete del siete, que ahora mismo no lo tenemos aquí, pero lo que no lo tenemos dentro, las alcachofas con jamón, ¿eh?, un plato riquísimo y exquisito que nuestros clientes vienen todos los años expresamente por las alcachofas, la cola de toro, la carrilla ibérica, la carrilla de ternera, perdón, que la hacemos, la tenemos todos los años también, los fritos variados que se venden aquí muchísimo el pescado, al igual que el marisco. Bueno, aparte de esto tenemos las navajas, tenemos las almejas, la marineras, tenemos las coquinas de huelva, en fin. ¿Algo más que se olvide? Así ahora mismo, el queso también lo tenemos, típico, después el cañadilla, las galeras, según el día, según el mercado, como usted, tenemos de todo, siempre intentamos tener de todo. Bueno, y aquí se canta, no se canta. Aquí, después del almuerzo, cada hora, hacemos un supinazo, en el cual ponemos un supinazo en el musical y regalamos pañuelos a la gente de la occidente. Vamos, los tiramos desde la barra, nos montamos todos los caminos en la barra y hacemos un espectáculo de unos cinco minutos, y eso es cada hora. Y tiramos alrededor de tres mil pañuelos durante toda la feria. Vamos, como el barco yote, pero en taurino, ¿no? En taurino, efectivamente, en taurino. Falta subir encima de las barras a bailar, ¿no? Sí, es lo que hacemos, es lo que hacemos. Se sube, va el espectáculo de los San Fermín y del Chupinazo, efectivamente, y aquí, ya les digo, el ambiente es maravilloso, tenemos casi completo todos los días con comidas concertadas, el que viene repite, porque tenemos ya cliente acumulado de todos los años, y ya te digo, un ambiente estupendo y maravilloso. Como estamos poniendo Verde Esperanza, Verde Tío Mateo a la feria, si os parece, vamos a poner un punto y seguido, porque eso del Chupinazo tenemos que verlo. Es estupendo, nos parece estupendo. ¿Brindamos por una buena feria? Sí. Venga, con Tío Mateo. Venga, con Tío Mateo. Que vamos de Tío Mateo por la feria, y claro, queremos entrevistar a gente de la tierra, gente de Jerez, ¿no? Muy buenas. De Tenerife. Ah, que es de Tenerife, qué cosas, y cómo, qué hace, o sea, con este calor, alguien de Tenerife, ¿qué hace en Jerez? Pues paseíto aquí con los amigos, la primera vez que vengo a la feria. ¿La primera? ¿Y qué tal? Bien, muy bien, muy bien. ¿Primer día o ya llevas desde el inicio? Que llevo desde el viernes, del viernes, las motitos y ahora las ferias. Sabes decir cuándo vienes a Jerez, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien, genial, genial, muy bien. ¿Sobreviviendo el poquito de calor que tenemos? Pues sí, la verdad, más que en Tenerife, sí. ¿Sí, no? Sí, mucho más. Ten cuidado que por aquí salen ahora unos morlacos de cuidado, detrás, con el 7 del 7 y con tío Mateo. Nada más, no quiero entretenerte más. ¿Tu nombre? Lorena. Pues, Lorena, vamos a hacerlo por las islas, ¿nos brindamos? Sí, con tío Mateo, por las ferias y por las islas de nuestra tierra que también lo merecen. Vámonos ustedes. Gracias. Gracias. Y como vamos de tío Mateo, pues cerca, cerquita de la del 7 del 7, me he encontrado con un buen amigo, Pepe Montero. Muy buenas. Hola, buenas, buenas tardes. En la caseta de Chajeva y me he quedado, digo, debe ser el club del mundo que más camiseta tiene retirada, ¿eh? Bueno, la verdad es que han pasado muchos jugadores y jugadores por aquí por el club y es un detalle para ellos y la historia está ahí. Bueno, Pepe Montero, presidente de Chajeva 04, por cierto, es la única caseta también que he visto yo con tarimas flotantes. Bueno, la verdad es que hemos hecho un cambio de luz interno, de decoración interna y hemos intentado realizarlo lo más bonito, lo más que le lleguen a los niños, a los padres del club. Oye, lo de ahí detrás, ¿el marcador central o el aire acondicionado? Parece el marcador central del Shopping Arena. La verdad es que es una caseta climatizada que ahora tenemos este año, que la verdad es que nos ha ayudado en estos días de calor que está haciendo aún. Muy bien, pero queríamos mencionar y brindar con tío Mateo por también un hecho deportivo, pues uno de los equipos de Chajeva, el infantil femenino, bueno, que lo ha petado esta temporada, ¿no? Sí, hombre, llevamos tres o cuatro años trabajando con ese grupito bastante dedicado y sobre, entre todo, su entrenadora Viviana Rubina y la ayuda de los padres y de las jugadoras y demás, pues nos hemos clasificado para el campeonato que tenemos en la otra punta de Andalucía, ahí en Almería. Como siempre faltará dinero, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Gracias a los responsos que tenemos, tanto Tolera Motor, Decathlon, Holcim, que nos están ayudando a la hora de poder realizar este desplazamiento y esos tres o cuatro días que tenemos que estar allí en Almería. Bueno, pues por las chicas del infantil femenino, también por tu verano deportivo, por el campus de baloncesto que me vais a traer al Yayo Rodríguez este verano. Sí, la verdad que este año hemos estado hablando con su agente, ya le gustó, ha pedido referencia a Berni Rodríguez del año pasado y demás, y Berni también repite este año, Marina, y Begoña García también, la gaditana, jugadora de NBA también. Y entonces, pues, lo que es Sergio Rodríguez, pues le ha gustado el tema de implantación y de dedicación con los chicos, y ha dicho un sí sin problema ninguno. Pues si te parece, por todo ello a la vez brindamos contigo, Mateo. De acuerdo, contigo, Mateo. De acuerdo, contigo, Mateo. De acuerdo, contigo, Mateo. De acuerdo, contigo, Mateo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!